A mí me encanta el desafío de Encontrar en las historias Cosas que se han dicho De alguien en la Biblia que no son ciertas Como Jacob El tramposo Jacob No, nunca fue tramposo ¿De qué? No, no fue tramposo El hermano fue el tramposo Porque el hermano le vendió Por un plato de lentejas La primogenitura a Jacob ¿De quién era la primogenitura ahora? De Jacob ¿Quién la puede ir a reclamar? Jacob, vestido de lo que se le dé la gana Con piel de camello, de no camello Como quiera Pero no era tramposo Tramposo es si el otro que vendió la primogenitura Va y la reclama Y además dice el Señor Oh Jacob Tramposo Con amor eterno te he amado Eso Dios no se lo dice a un tramposo Bueno Y entonces abrí Yo reabrí el caso de Jacob Lo reabrí Pues parece que defensor En la corte Porque la Biblia dice que Jacob Era un hombre íntegro de corazón Y por eso lo amaba a su madre Fue la madre la que le dijo Anda, reclama lo que es tuyo Pero disfrazate ¿Pero por qué me disfrazo? Porque si tu papá llega a enterarse Que el primogenito Despreció la primogenitura Se va a morir de un ataque al corazón Y por eso le ponen Israel Príncipe de Dios ¿Por qué no le pones a un famoso Príncipe de Dios? Está loco ¿Me estoy explicando? Sansón Me encanta la historia de Sansón Ay Sansón Sansón cometió mil errores Pero de último Sin ojos En el templo Del Dios ajeno Le dice Dios mío Devolveme las fuerzas Que un día tuve Y en aquel día Mató más filisteos Que en toda su vida ¿Me estoy explicando? Y dice la Biblia Que Sansón Incluso cuando Cometí algunas faltas La Biblia dice Lo que Sansón no sabía Es que Dios buscaba Vocación contra los filisteos Así que yo nunca hablo mal De Sansón Porque para empezar Ya está en el cielo Le creció el pelo Está de este tamaño Yo no quiero ningún lío Con Sansón Si yo llego Y Sansón me dice Vení para acá Cash ¿Qué estabas hablando mal de mí? Yo le digo Fue Fernando Arreglate con Fernando Yo no he dicho Nada más luego Ahí te las Pero lo que más me encanta Es entender y descubrir Que el Espíritu Santo No es la tercera persona Vino sobre María Engendró al Hijo Se movió sobre las aguas Después vino la ley Llenó a Jesús Lo llevó al desierto Lo ungió Lo llevó a la cruz Lo resucitó Y el primer mensaje Que la iglesia predica Es del Espíritu Santo Esto es lo dicho Por el profeta Joel En los posteriores días Resucitar con cabeza Porque imagínate un cuerpo glorificado Sin cabeza No sé si me está explicando Poder morir de cáncer Con la piel pegada a los huesos Que tu cuerpo glorificado No va a tener eso Pero Jesucristo Pero Jesucristo Su cuerpo glorificado Conserva las marcas Porque le dijo Ahí Tomás Vení Mete tu mano aquí Mete tu mano aquí Mete tu mano aquí Es el único cuerpo Que conserva las marcas Para que cuando llegues Lo reconozcas Y digas Tú sos mi Redentor Yo sé que tú sos mi Redentor Tus marcas me dicen Que tú eres mi Redentor Eso es Jesús De ahí voy a salir corriendo A abrazar a Pedro Es que Pedro Dios Santo Pedro el hombre Para mí el apóstol más estable Que ha existido Jesucristo le dijo Que le daría las llaves Del reino Jesucristo le dijo Que él Que oía al Padre Igual que él Y el mismo Jesucristo Le dijo Satanás Apártate de mí Por menos te cambiás De iglesia No sé si me estoy explicando Yo digo Bueno Si un noticiero Me dice Satanás Digo Es loco Pero que me lo diga Jesús Era para que se fuera de ahí Sin embargo Fue Pedro el que dijo A quien iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Así que Ese es otro caso Que reabrí Cuando dicen Pedro el inestable El que se tiraba al agua Y casi se ahogaba No, pues un momento Pedro el más estable Porque a nadie le dijeron Oh, tú oyes al Padre Y acto seguido Le dices Tú eres Satanás Apartate de mí Me sos tropiezo Yo agarro mis cosas Y digo Bueno Esto es una crisis psicológica En la que me metió Jesús Que mejor me largo de aquí Y el Espíritu Santo Me enloquece Entonces Volvemos a la historia De Jesús Y el Espíritu Santo Viene el Espíritu Santo Y lo llena Versículo 1 Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por 40 días Y era tentado Por el diablo Y no comió Y dice Y comió nada No comió nada En aquellos días pasados Los cuales Pasados los días Tuvo hambre Entonces el diablo Le dijo Si eres el hijo de Dios Di a esta piedra Esta piedra Que se convierta en pan Jesús respondió Dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De Dios Y le llevó el diablo A un monte alto Y le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta potestad Y en la gloria De ellos Porque a mi Me ha sido entregada Y a quien yo quiero La doy Es que es un mentiroso Y si tu postrado Me adorares Todos serán tuyos Respondió Jesús Y le dijo Vete Satanás Vete de mi Está escrito Al Señor Tu Dios Adorarás Y a el solo Servirás Y le llevó A Jerusalén Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres el Hijo Del Dios Échate de aquí abajo Porque está escrito También A sus ángeles Mandará cerca de ti Y te guardarán Y en las manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Respondió Jesús Le dijo Dicho está O escrito está No tentarás Al Señor Tu Dios Y cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Se apartó De él Por un tiempo Ya cuando Él le dice Te vas de aquí Es cuando le dejó Claro una cosa Que tú le tenés Que dejar claro Al diablo A tu Dios Adorarás Y a él Solamente Servirás Te recordás Cuando Sadrach Mesach Y Abednego Aquellos tres jóvenes Por no adorar La estatua De Nabucodonosor Los iban a echar Al horno de fuego Él le dijeron No es necesario Que te respondamos De este asunto Le dijo Pero el Dios Al que servimos Es capaz De sacarnos De aquí Ahora yo quiero Que te imagines La conversación De otra forma ¿Verdad? No es necesario Que te respondamos Al Dios Que casi servimos Nos va a sacar De aquí Al Dios Al que un día Serví Al Dios Que por poco Me convence En que sirva Me va a sacar De aquí ¿Vos sabes Lo que te da El servicio A Dios Te da Una seguridad Una confianza De la protección De Dios En un horno De fuego O ante los leones Que te quieren comer Por eso No se medio sirve A Dios ¿De dónde sacó La seguridad Jesús Para reprender Al diablo? Que te quede claro Diablo A Dios Adoro Y a Él Solo Sirvo Allá atrás Te puedes inscribir Para servir No puedo venir A nada A tentarte A decir Yo Que soy fan De Jesús Y lo sigo En las redes sociales Y le doy Like a todos Los versículos Te reprendo Satanás Y Satanás Te va a decir Tomémoslo Una selfie A Dios No se le deja De servir Por nada Y al diablo Jamás Se le demuestra Cómo te saca Si al diablo Le enseñas Cómo te saca Él ya sabe Cómo volverte a sacar Y aunque no es el tema Creo que vale la pena Compartirlo Levanta tus manos Y conmigo A mi Dios Adoraré Y a Él Solo serviré Amén Con eso Tenés Payita Tu casa Entonces Él regresó Del desierto En el poder Del Espíritu Santo Entonces No es lo mismo Estar lleno Del Espíritu Ser guiado Por el Espíritu Que regresar En el poder Del Espíritu Ser lleno Del Espíritu Es fenomenal Es cuando Nos llenamos De gozo Hablamos En otras lenguas Él nos bautiza Eso es precioso Ser guiado Por el Espíritu Esos son Contra los 20 pesos Porque no quieres Que te guíe A un desierto A ayunar No quieres Que te guíe Al Holiday Inn Para ayunar ahí Al Camino Real No sé Si me estoy explicando Pero cuando nosotros Hemos sido Llenos del Espíritu Y nos dejamos Guiar por el Espíritu Entonces Empezas a caminar En el poder Del Espíritu Y Jesús No iba a ser Un conferencista Más Él necesitaba Caminar En el poder Del Espíritu Santo Entonces Sucede algo Que es lo que Yo quiero A donde los quiero Llevar ahora Dice en el verso 16 Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre A ver Todos en voz alta Digan Costumbre Tenemos que tener Costumbres Mira A mí me cuesta Imitar a Jesús Caminando sobre el agua Pero ¿Qué me cuesta Imitarlo en tener Costumbres? No sé si me estoy Explicando Te lo voy a ver Otra vez Jesús fue carpintero O sea Empecemos por imitar A Jesús como carpintero Que el trabajo Te salga bien Papá Ah Pero queremos Resucitar muertos Y nuestra carpintería No hace Ni siquiera Un buen mueble Empecemos por imitar A Jesús Empecemos por imitar a Jesús En lo que es más fácil Imitarlo En lo que vos Ya te querés tirar Volar No sé si me estoy Explicando Pero Jesús Fue un trabajador También Que me cuesta Imitarlo como trabajador Y hacer bien Lo que me toca hacer Hoy venía meditando En el auto Le decía Señor Por favor Usame hoy Usame con tu espíritu Con tu gracia Con tu palabra Y siempre se lo digo Porque nunca sé Cuando va a ser La última vez Que voy a predicar Y entonces Como estoy mero loco Yo aquí adentro De la cabeza Tengo abeja Teoto Me puse a pensar Me imaginé Una conversación Con un chamaco Con un joven Que va a predicar Por primera vez Pidiéndome un consejo Y diciéndome Pastor Cash Decime Voy a predicar Por primera vez Que consejo Me das Y entonces Se me ocurrió La brillante idea De decirle Predicar Como que fuera La última Da todo Lo que tenés Cuando salgas De casa Despedite De tu familia Como que fuera La última vez No digas Ay no lo despedí No la despedí Se murió en el camino Les estoy explicando Yo creo que La mejor forma De hacer La primera vez Es hacerlo Como que es la última Amén Y entonces Viene Jesús Y tiene la costumbre De ir a la sinagoga En el día Que a él le corresponde El de reposo ¿No crees Que es tan fácil Limitar a Jesús En congregarnos El primer día De la semana Todos los primeros Días de la semana Yo los felicito Hoy es jueves Y mira como está Esta iglesia Ustedes son de las mejores Iglesias Post pandemia Que he visto Desde 2021 Son admirables Increíbles Sorprendentes Es en serio Que te lo digo Conforme a la costumbre Llegó Mira 17 Y se le dio El libro Del profeta Isaías Y habiendo abierto El libro Halló el lugar Donde estaba escrito Que casualidad Y mira Abre el libro Jesús Acaba de venir Del desierto Lleno Guiado En el poder Y cuando ábrele El Espíritu Del Señor Está sobre mí ¿Vos crees Que fue casualidad Que lo abrió ahí? Lo abre Dice El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante de todos ustedes Oh No 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 Ahora voy a tratar De explicar esto Lo mejor que pueda ¿Qué pasó aquí? Primero quiero decirte Que Jesús tuvo Como ya sabes Expresiones Sobrenaturales Para con los demás En su vida Multiplicó los panes Y los peces Le doy comer a 5 mil hombres Más mujeres Más niños Wow Diez leprosos Le dijeron Hijo de David Ten misericordia De nosotros Vayan Enseñense al sacerdote Se limpiaron los diez Llegó otro Otro leproso Le dijo Si quieres puedes limpiarme Claro que quiero Dijo Y le puso la mano Encima al leproso Y lo sanó Y ahí llegó un hombre Que era ciego Y le hizo lodo Con la saliva Escupió en la tierra Le puso saliva A la tierra Hizo lodo Se lo puso en los ojos Y le dijo Ve y lávate en el estanque De Siloé El otro estaba ciego Ahora estaba Re Ciego ¿Qué hace un ciego Con lentes oscuros De ese tamaño De lodo? Y fue como pudo Se lavó Fue sobrenatural Caminó sobre el agua Calmó la tempestad Resistó a la hija de Jairo Resucitó Resucitó a Lázaro Esa expresión Sobrenatural De Jesús Pero Jesús También tuvo Sus propias Experiencias Sobrenaturales Fue engendrado Por el Espíritu Santo En una virgen Esa fue una De las experiencias Que él vivió Cuando fue bautizado En el Jordán Él vivió Una experiencia Sobrenatural Se abrió el cielo Y una voz decía Este es mi hijo amado En el que tengo complacencia A él escuchar Y vio que el Espíritu Santo Descendió sobre él Tuvo su propia Experiencia Con el Espíritu Fue guiado Por el Espíritu Al desierto Vino en el poder Del Espíritu Santo Fue llevado A la cruz Del Calvario Traspasó personas Traspasó lugares Resucitó De entre los muertos Recibió Un cuerpo glorificado Esas fueron Las experiencias Sobrenaturales De Jesús Para Jesús ¿Me estoy explicando? Pero mira lo que pasa ahora Es como ¿Cómo te ¿Cómo te pudiera yo Explicar esto? Chat ¿Puedes venir y chat? Vení Chat es Jesús ¿Sí? Con pelo largo Y todo lado Es el de Jesús de hoy Pues viene chat Y él vive Esta experiencia Vivió la experiencia De Nació de María la Virgen Fue engendrado Por el Espíritu Santo El cielo se abrió El Padre le habló Fue lleno del Espíritu Fue llevado al desierto Hablaste con el diablo En persona ¿Sí? Después de eso El Espíritu te lleva Y mira lo que va a hacer él Está bien hijo Voy a hacer Yo voy a hacer El papel del Padre Mira, mira, mira Como es el Padre Está bien hijo Todas las experiencias Sobrenaturales Que estás teniendo Pero vení Te tengo que llevar A la escuela Te tengo que llevar A la escuela Te tengo que llevar A la escuela Lee el verso 17 En adelante Por favor A ver Tiene acá Tiene aquí Y se le dio El libro De profetasías Y habiendo abierto El libro Halló El lugar Donde estaba escrito El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas A los pobres Ahí vamos Me ha enviado A sanar Los quebrantados Del corazón A pregonar Libertad A los cautivos Y visita A los ciegos A poder libertar A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Y enrollando El libro Lo dio Al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos En él Y comenzó A decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante Hoy se ha cumplido ¿Qué? Esta escritura ¿Esta qué? Escritura ¿Esta qué? Escritura ¿Y el ministro ¿Qué fue lo que le dio a él? El rollo El libro El libro Lo que está diciendo El padre es Tu experiencia Sobrenatural Hijo Está muy buena Pero regresas Al libro Necesitas El libro No te puedes Apartar del libro Lo que va a pasar Es lo que el libro Dice No la experiencia Que tuviste Es lo que el libro Dice Necesitamos Regresar al libro Tenemos que ir Al libro Tenemos que ir Al libro Al libro Al libro Al libro Al libro Tenemos que ir Al libro A las escrituras No necesitas Desde que ya Me lleno el Espíritu Santo Por acá Reviento por allá Gloria a Dios Hoy vas a salir Gateando de aquí Te lo prometo Por el Espíritu Santo Pero vas a salir Gateando A buscar el libro ¿Qué dice el libro? Entonces tus emociones Pueden ser muy buenas Un día Muy malas Otro día Pero el libro Siempre dice Lo mismo Es que estoy pasando Una crisis Pero el libro Sigue diciendo Lo mismo Dios Es tu proveedor Te persiguen Te angustias Pero el libro Pero el libro Sigue diciendo Lo mismo Por un camino Vendrán Contra ti Por siete Huirán Delante de ti Caerán mil A tu lado Diez mil A tu diestra A ti No te tocarán Tú puedes estar Recibiendo La unción Y decir Uy el llamado Que Dios Me hizo Ve al libro Ahí está Lo que tienes Que hacer Dale buenas Nuevas A los pobres A los enfermos A los oprimidos A los angustiados Eso hace Con la experiencia Sobrenatural Ve al libro El libro Es que mis papás El libro dice Honra padre y madre Ahí es que mis pastores El libro dice Obedecer a vuestros pastores En todo Tenemos que ir al libro No hay avivamiento Sin el libro Levanta tu libro Biblia Electrónica El celular Lo que cargué Levantalo Levantalo Decile Voy al libro Lo que el libro diga Lo que está escrito Amén Y ahora di conmigo Esto fuerte Nosotros no somos Una bola de ignorantes Somos la reforma Amén Mira lo que viene ahora Verso 22 Y todos daban Buen testimonio de él Como decimos en Guatemala Kazak Daban testimonio de él Y dice Y estaban maravillados De las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían No es este No es este El hijo de José Hasta ahí se acabó La admiración Estaban admirados Pero de mala forma ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es como cuando a ti Te encuentra una persona Que te conoció en quiebra Con tu matrimonio destruido Que andabas En bicicleta Y de pronto Apareces que Dios Te bendijo Que tenés tu empresa Tenés tu auto Y te dicen ¿No es este El pelado de la cuadra Que yo conocí? Sí Pero me conociste Sin Cristo Ahora conocé La versión Con Cristo Y mira lo que dice Y todos Daban buen testimonio De él Y estaban maravillados De las palabras De gracia Que salían de su boca Y decían No es este El hijo de José Él les dijo Sin duda Me diréis Este refrán Médico Cúrate a ti mismo De tantas cosas Que hemos oído Que has hecho En Capernaum Haz también aquí En tu tierra En Nazaret Y añadió De cierto Digo que ningún profeta Es acepto En su propia tierra Entonces mira Lo que le están diciendo Es a ver ¿Por qué no haces Aquí en Capernaum Aquí en Nazaret Lo que haces en Capernaum Seguramente ustedes Me van a decir eso Dijo Y yo les voy a contestar Verso 25 Y en verdad os digo Que muchas viudas Muchas que Habían en Israel En los días Del profeta Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo una gran hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas De esas viudas Fue enviado Elías Sino a una mujer Viuda En Sarepta De Sidón Mira lo que Está diciendo Él Acabo de leer En el libro Que debo darle Buenas nuevas A los pobres Ustedes me dicen Que yo debería Estar haciendo Aquí en Nazaret Lo que hice En Capernaum Ahora les contesto La pregunta Había muchas viudas En Israel Pero el profeta Elías No fue enviado A ellas Sino a una En Sarepta Porque aunque Eran muchas Las viudas De Israel Ninguna tenía La fe Que tenía La de Sarepta Si eso te contesta ¿Por qué no puedo Hacer en Nazaret Lo que estás viendo Que hago en Capernaum? Es porque muchos Necesitados Hay aquí en Nazaret Pero necesitados Con fe Solo los encontré En Capernaum Además ¿Cuál fue el milagro De la viuda? No fuera a multiplicar El aceite Y la harina Para que aquella Mujer viuda pobre Que solo tenía Para un bocado De pan Pudiera comer Ella Su hijo Sus criadas Y toda su casa Por mucho tiempo Pregunto ¿No es eso Darle una buena noticia A un pobre? Y después Mira lo que dice Les voy a seguir contestando Dice Jesús Es que Jesús Cuando contesta Señor Dame esa sabiduría Por favor Y muchos Leprosos Habían en Israel Muchos Uy si Muchos En tiempo Del profeta Eliseo Pero ninguno De ellos Fue limpiado Sino nada más En el sirio Y al oír Estas palabras O cosas Todos en la sinagoga Se llenaron De ira Y levantándose Le echaron Fuera de la ciudad Y le llevaron Hasta la cumbre Del monte Sobre el cual Estaba edificada La ciudad de ellos Para despeñarle Mas el pasó Por en medio De ellos Y se fue Que es lo que Estoy diciendo Acá Esto no va a sonar Bien Dijo Mírenle Había muchas Viudas Tu crees Que en el tiempo De Elías Dios no quiso Bendecir Esas viudas Pero para lamento De ustedes Pueblo de Israel El único lugar Donde Dios Encontró una viuda Con fe Fue en Zarepta Que cuando el profeta Le dijo Dame a mí De comer primero Y después Vas a comer Tú y tu casa Ella le creyó Pero si hubiera Ido a las viudas De Israel Y le digo Dame de comer A mí primero Me matan Y había muchos Leprosos en Israel Pero Eliseo Fue enviado A un sirio Llamado Nahamán Y que cuando Él le dijo Sumérgete En el Jordán Siete veces Él no creyó Pero los criados Le dijeron Si el profeta Te pidiera Algo más difícil ¿No lo harías? Entonces Metete en el agua Que está más fácil E hizo caso Y se metió Pero si yo voy A Israel Y le digo A los diez leprosos Métanse al Jordán Dicen ¿Vos qué crees Que es un concurso De natación Esto o qué? Y por eso Les digo Les dice Que lamentablemente Lamentablemente No encuentro En Israel Oí pues Lo que encuentro Aún en un romano Porque al romano Le dijo Ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y te tengo Esta palabra De nada Nos sirve Andar presumiendo Que somos El pueblo De Dios Si Dios No puede hacer Ni un milagro Entre nosotros Jesús Jesús es el ungido La unción Está aquí Pero vamos A tener La fe De ellos Entonces viene Jesús Y dice Miren No hay profetas Sin honra Sino en su propia Tierra Y entre sus parientes Porque estos dicen No es este El carpintero El hijo De José Y de María No están aquí Sus hermanos Donde a Jesús Lo miraban Como carpintero Jesús podía Hacer muebles Pero no milagros Donde a Jesús Lo miraban Como hijo de Dios Hacía milagros Y a la gente No le importaban Los muebles Aquí están Tus pastores ¿Quiénes van a ser Ellos para ustedes? ¿Los chaparro? El David El Isra El Fernando O los que Dios Puso aquí Para bendecirlos Ahora te doy una más Pablo dijo Si a Jesús Conocimos En la carne Ahora Ni en la carne Lo conocemos Y nosotros Muchas veces Nos conocemos En la carne Y todos tenemos Carne Mira Este es el problema Del avivamiento Jesucristo Fue perfecto Entonces ¿Crees que los milagros Se dan Porque es perfecto? No Los milagros Se dieron Porque era ungido Ningún perfecto Hace milagros Los milagros Los hace un ungido Porque los milagros Los hace la unción Entonces mira ¿Cuál es el problema? Que ya conoces Sus defectos Y tu pareja Los tuyos Necesitas Necesitas un milagro Necesitas sanar De un cáncer Vamos a hablar Con el pastor Que el ore Para sanarnos Porque a el No le conozco Sus defectos Pero realmente Vos puedes ser El hombre Más defectuoso Del mundo Y sanar La hea De cáncer Para cuando No te vea En la carne Sino que mire Al hijo de Dios Que tenés adentro Porque tú Llevas al hijo De Dios Adentro Llevas al hijo De Dios Adentro Llevas al hijo De Dios Adentro Tenés al hijo De Dios Adentro Tenés al hijo De Dios Adentro Tenés al hijo De Dios Adentro Y el que hace El milagro Es el hijo De Dios Que tenés adentro, no vos No, de aquí se va el avivamiento Para todo Chile Porque el problema es Jesús fue perfecto y se fue Y nos dejó un Pedro Todo zarandeado por el diablo ¿O no? Pero el que se puso de pie y dijo Esto es lo dicho por el profeta Joel Fue aquel zarandeado No importa Cuanto te has zarandeado el diablo Vos ponete de pie Y predica Ora por el enfermo y sanalo Yo aprendí esto así Un discípulo Gran amigo mío, voy a dar el nombre Porque ya todo el mundo sabe, Federico Que en paz descanse, murió de un tumor En el cerebro, está en la presencia del Señor Federico es una de mis ovejas De los más malcriados Que he conocido en mi vida Para serte sincero El día que yo lo conocí Que él me dijo Voy a pasar por vos Me dijo Y te voy a llevar a un baño sauna Que nos relajemos algo La iglesia apenas comenzaba Éramos un pequeño grupo ¿Verdad? De 70 gentes El hombre Me llevó Al sauna Y en el sauna Dijo todo tipo En mala palabra Es que es una M La situación Porque es un hijo En la no sé cual No sé quién No sé cual cosa Yo decía Padre santo ¿A quién me trajiste? Aquí Y yo fui claro Le dije Si vos querés que yo sea Mira Mírame a mí Mírame al santo Si vos querés que yo sea Tu pastor No vas a decir Esas malas palabras Le dije De entrada Lo puse en disciplina ¿Vos sabés lo que es Poner en disciplina Alguien que ni se ha convertido? Tenés que estar muy mal Como religioso Me estoy explicando Y él llegó a su casa Le dijo Lorena Este cash Porque casi nunca Me dijo pastor Hasta acá Después de años Me dijo pastor Este cash Parecía chileno El cash Si o no El cash Entonces está bien Ya Entonces Le fue a decir Lorena aguante El cash Me está diciendo Que si yo digo malas palabras No puede ser mi pastor Pues ya encontró Pastor Le dijo Ella se lo dijo En otras palabras Al fin encontró A su tata Le dijo Ahí es donde Nos tenemos que congregar Y se congregaron ¿Sabés cuando le quité Las malas palabras? Jamás Disminuyó un poco Pero cuando me llamaba Por teléfono Era un hombre de negocio Mucha fe Cuando me llamaba Por teléfono Pero es que este No me paga Ahora por mí Pero escucha esto Estoy en unas noches De gloria en México Estoy en el hotel Estoy para salir al salón Para ministrar Sanidad Desorar por la gente Del Espíritu Santo Y me ha dado Una migraña Que me quedé ciego No miraba Dijo Ahora que voy a hacer yo Salgo de la habitación Y él está parado Frente a mi Frente a la puerta De mi cuarto Ese tipo mal creado Esperándome Y cuando me ve Que salgo con los ojos Así me dijo ¿Qué te pasa? Me dijo Mira Federico Tengo una migraña Le digo Que no puedo Ni siquiera ver No sé qué voy a hacerle Entonces me volteé Para caminar hacia allá Y oí cuando él dijo Satanás Dije ¿Me está hablando a mí? Porque era tan mal creado Que yo no sabía Si me estaba hablando a mí Dijo Por primera vez Lo oí Satanás Le dijo Quitás tus manos De mi pastor Ahora Y yo pensé Este mal creado ¿Qué va a ser usado Por Dios Para sanarme? Yo me imaginé A Satanás Diciéndole Y vos mal creadote ¿Cómo querés? Ni caso Te voy a hacer ¿Sí o no? Te prometo Debajo del cielo Que di tres pasos Tres Pasos di Y se fue El dolor De cabeza Y el Señor Me dijo No es Él El que hace El milagro Soy yo Que vivo En Él Él mismo Llegó a su casa Un día Teníamos una reunión Tenía Y un dolor De muela El Señor Te va a sanar Ahí Que te va a sanar Te digo Tenía un dolor De muela De aquellos dolores De muela Que hasta el ojo Se te va por acá ¿Sí? Que sentís Que el ojo Se pasó Por acá atrás Es terrible El dolor De muela Y llevo yo Y tengo el dolor De muela Y se me queda Viendo Federico ¿Qué tenés? Me dijo Me duele mucho La muela No había terminado De decir muela Y metió el dedo Entre la boca Delante De todas las visitas Yo soy el doctor ¡Bla! Mételo Satanás Otra vez Va No vas a tocar A mi pastor Sano Y se va El dolor De muela Dije Yo este malcriado Lo voy a poner A morar por todos Porque ¿Sabes qué te impide Que Dios te use? El concepto Que tenés De tu carne Pedro Neguó a Jesús Tres veces Satanás Los zarandió Todos apostaban Que las llaves Del reino Pasaban a manos De Juan Porque era el que Se acostaba Sobre el pecho Del maestro Cuando resucita Le dice A las mujeres Vayan Y díganle A sus hermanos Que resucita Y tráiganme A Pedro No se olviden De Pedro Tráiganmelo Y cuando Que me importa Tu carne Si todos Tenemos carne Me importa Me importa que creas La Biblia No es la historia De Dios Es la historia Del montón De hombres Defectuosos Que le creyeron Sabes que termina Con un avivamiento La religiosidad La búsqueda De la perfección Que nunca La vamos a encontrar Si la imperfección Si la imperfección Es la belleza Que nos une A todos No, hoy no le estoy Predicando a los perfectos Todo lo contrario Hoy le estoy Predicando a aquellos Que se sienten Condenados Por cosas Que no deberías Condenarte Porque si por eso Te condenas Estamos condenados Todos Yo hice chistes De Jesús Me burlé De Él ¿Vos crees Que yo tengo El derecho De abrir Una Biblia Y hablar De Él Si me burlé De mi Señor Me burlé De Él En la cruz Jamás Seré digno De hablar De Él Nunca Pero mientras Me dé la oportunidad Lo voy a hacer Hay una unción Preciosa aquí Muy fuerte Que me ponga Atención La cámara Aquí cerca Mandá una cámara Aquí Quiero que miren Esto Vení para acá Algo tiene Dios Con vos Y con vos Vení Les voy a dar un ejemplo Tócame Ahí Tócame Tengo una ¿Él me está tocando? ¿Es en serio Que Él me está tocando? ¿O está tocando Mi chaqueta? ¿Qué está tocando? Más Más Vení Vení Tócame Te prometo Que ella No me está tocando A mí Ella está tocando Lo que está encima De mí Y lo que está Encima de mí Es lo santo No yo Más Toda Más Eso es doble Bien embriagado ¿Vos me quieres tocar? ¿O que sí? ¿Vos me quieres tocar? No estás tocando Mi carne Estás tocando El manto Cuando Dios Te unge Nadie te toca Toca Lo que tenés Encima Y por eso Dice No tocarás A uno de mis ungidos ¿Pero por qué? Porque me estás tocando A mí Dice Dios Más Llena Vení Sácalo A él de acá Más 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 Aquí un cierto Vení Toca aquí Más Doble Chao Más Dejalo que se siga Llenando Hasta la planta De los pies Todo 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 Chao Llena Más Con todo y cámara Toca el Espíritu Santo Doble Más 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 Doble Más Más Chavos Llenos Más Tocame la piel Tocame la piel Ahí aparentemente Si me estás tocando A mí Pero con esta unción Tampoco me estás tocando A mí Estás tocando lo que está encima El Espíritu Que dijo Jesús De Dios Está Levanta las manos Y di El Espíritu De Dios Está Sobre Mí Te hago una pregunta Que va a producir El milagro Tú O lo que está Sobre Ti Entonces Que tiene que ver Tu carne Nada El día Que dejés De ver A tu hermano En la carne Y mirés Al Hijo de Dios Dentro de tu hermano Entonces Tú mismo Le vas a decir Pone tu mano Sobre mí Saname Estaba yo Teniendo un ataque Diabólico En la casa ¿Te acordás Sonia? Diabólico Era diabólico Era diabólico Como que el infierno Mismo se había venido Sobre mí Yo no le atinaba ¿Qué estaba pasando? Agarré en peso A Sonia La senté Le agarré la mano Y me la puse encima Le dije Orá ¿Por qué orá? Orá Le dije Lo que sea Pero orá Y mi esposa Dormida Te reprendo Porque es así Como la jirafa De Madagascar ¿Qué hace? Y se queda dormida Y se fue Jamás digas Yo no le puedo Pedir Que ella O él Ore por mí Porque a él No lo usa Dios ¿Quién te dijo Esa mentira? Claro que Es Satanás Si cuando Dios Quiso hablar Usó una mula Para hablarle Al profeta Y no el profeta Para hablarle A la mula Llena No sé Si estás Entendiendo El amor De Dios Hoy El avivamiento No llegaría A ningún lado Después de Jesús Porque después De Jesús No existió Ni ha existido Ni existirá Ningún perfecto El avivamiento Se extendió A través De los apóstoles Que estaban Todos defectuosos Juan y Jacobo Querían quemar Samaria ¿Qué te parecen Esos apóstoles? Señor Si quieres Pedimos que baje Fuego al cielo Y quemamos A los samaritanos Ya cuando la fe Te anda Por quemar gente Porque están mal Y Jesús Les dijo Ustedes no saben Ni de qué espíritu son Y eran sus apóstoles Pedro Pedro andaba armado Pedro el apóstol Andaba armado Le arrancó La oreja A un tipo Y Jesús Le dijo Ya te dije Que guardé La espada Pedro Ay perdón Es que Que conste Que no le apunté La oreja Le fallé Esos eran Los apóstoles Y hoy nosotros Con ese Nuestro espíritu De querer La perfección Que para lo único Que nos ha servido Es para juzgarnos Los unos a los otros Y para no ver Que Dios puede usar A todos No creen Que deberíamos Dejar eso a un lado Y ser como los doce De Jesús Defectuosos Pero llenos de fe Llena Dame tu mano Más Gracias Espíritu Santo Más Sana Más Vos no tenés idea El abrazo Que me va a dar Sansón Cuando me mire Y Jacob Jacob Me dice Vení para acá Alguien me entendió Vi a Jesús Cuando era niño Diez años Once Te voy a hacer Una pregunta Que hice Para verlo No sabía La Biblia No era pastor Iba a misa De vez en cuando Era malcriado Hijo de padres Divorciados Hijo de un hombre Alcohólico No hice nada Para verlo Porque tengo que Hacer algo ahora Así pecador Como soy Lo he visto Tres veces Tú crees Que yo tengo Que inventarme Una fórmula Para verlo Una cuarta vez No puedo Lleno Más Está sobre vos Muy fuerte Y hoy tu vida Va a cambiar Para siempre Tócalo Espíritu Santo Más En esta fila Van a ver Niños Póngame atención Niños Todo No sé Pero Van a ver A Jesús Van a ver Muchos testimonios En esta iglesia Que niños Van a ver A Jesús La ley Jamás atrajo Al Espíritu Santo Solo la gracia Lo atrae No tenés idea Lo que yo me maté Buscando a la perfección Y me he topado Con la pared Te cuento algo La gente me preguntaba A mí ¿Qué quiere que diga Su lápida Cuando muera? Yo decía Aquí descansa un hombre Que caminó con Dios Conforme lo fui Conforme lo fui Conociéndola Cambié Lo que quiero que diga Es aquí Descanso un hombre Con quien Dios Decidió caminar Y nadie sabe Por qué Ni él Es decir yo Más 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 De tanto amor De Dios En esa iglesia Hoy de verdad Gracias Jesús Que caminó con Dios Gracias Jesús